¡Suscríbete! El número 7, Urso Branco, un cuerpo y cuarto más atrás, se viene desempeñando el competidor número 5, Ned Candy, cierra la marcha el 6, Bombero, 23, 83, los primeros 400, al frente el 1, a Tololo, estiró dos cuerpos y cuarto, de ventana lo sigue el 4, Candidato, se arrima medio cuerpo por el lado, este es el 7, Urso Branco, a medio cuerpo los palos, el número 3, Yucatán Dijob, a un cuerpo y medio, una posición por el lado, este es el 6, Bombero, a medio cuerpo los palos, cierra la marcha el 5, Ned Candy, 46, 67, los primeros 800, el 1, a Tololo, dos cuerpos y medio de ventana lo sigue abierto, el 7, Urso Branco, ya están en la recta final, 500 metros finales, el 1, a Tololo, intenta la disparada, tres cuerpos y medio de ventana lo sigue el 3, Yucatán Dijob, en el tercer puesto viene avanzando por los 3, el 7, Urso Branco, pasó al cuarto puesto por el medio, el número 6, Bombero, al frente, el 1, a Tololo, mantiene cuerpo y medio en su busca, por fuera, el 7, Urso Branco, 1, 11, 44, los primeros 1200, el 7, Urso Branco por el lado exterior, por dentro del 1, a Tololo, en el tercer puesto entre ambos, el número 6, Bombero, 80 metros finales, el 7, Urso Branco, se desprende con diferencias apreciables, sobre el 6, Bombero, y cruzaron el disco. Se solicita al público conservar sus apuestas hasta que el marcador del clásico Francisco y Alberto Millia sea oficial. Urso Branco es el ganador extraoficial del Francisco y Alberto Millia en su edición 2011. Esta sería en Maroñas, la segunda victoria clásica en tres presentaciones. Recordamos que en nuestro hipódromo corrió por primera vez el 27 de noviembre pasado, ganó el clásico Slup sobre la Millia. En esa oportunidad aventajó por medio pescuezo a Fortuna Certa. Su última participación fue el 6 de enero en el Pedro Piñeirúa Grupo 1, ingresó tercero a cinco cuerpos de Rey Manda y Maygolan en los 1600 metros de esta competencia. Urso Branco recorrió los 1500 metros de esta contienda en 1'30'99, parciales de la prueba 400 en 23'83, 800 en 46'67, 1002 en 1'11'44. La segunda colocación es para Bombero, quien también se había enfrentado con él en el Piñeirúa. La tercera colocación es para Atololo, cuarto Yucatán Dijov, quinto Netcandy. Posan para los medios gráficos los ganadores, su jinete es José María Silva, su cuidador Ricardo Colombo, criador Silberto Luis Cope, defienden la cabaceriza La Virginia. Gracias por ver el video. 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 Segunda colocación para Bombero con Eberton Rodríguez. Tercero a Tololo con Carlos Méndez. Cuarto, Yucatán Dijob con Fernando Oliveira. Quinta colocación para Netcandy con Luis Cáceres. Dividendos. Dividendos. Del 7 a ganador 2.35, a segundo 1.20, a tercero 1.05. Del 6 a segundo 1.30, a tercero 1.05. Del 1 a tercero 1.05. Exacta 7.6, 102 pesos. Trifecta 7.6, 1.309 pesos. Pic 3, 6.6.2.7.3. De 3, 1.110 pesos.